Buenas, soy Gastón Milano, soy gerente del equipo de investigación y desarrollo. ¿Qué problema tratamos de resolver con GeneXus? El problema que tratamos de resolver es que por un lado cada vez más hacer software aumenta la complejidad y que por otro lado lo tenemos que hacer en menor tiempo. Por tanto, el problema que desde los inicios de GeneXus tratamos de resolver es cómo dar valor en tiempo récord, cómo cambiar el orden de dar valor a las diferentes industrias a través del software. En este libro de cómo resolverlo, que en realidad es un libro de 1945, un libro húngaro de 1945 que fue creado como para resolver problemas de matemática, en realidad nos da un método de cómo resolver problemas, que en cierta forma es uno de los métodos que hemos estado recorriendo con GeneXus a través de los tiempos. El primer paso de cómo resolver cualquiera de los problemas, de cualquier problema, es entender la problemática que queremos resolver. Son pasos obvios entender la problemática. En lo que es hacer aplicaciones de misión crítica, nos apoyamos fuertemente en toda la experiencia que tiene toda la comunidad GeneXus. Estamos expuestos constantemente a diferentes desafíos en las diferentes industrias en donde hay que hacer aplicaciones de misión crítica. Y es por esto que creemos que GeneXus es un muy buen plan para resolver eso. El segundo paso es crear el plan, y ese plan fue GeneXus. Fue un plan creado allá por los 80, por Nicolás Jodal y Brogan Gonda. Y luego ese plan, el tercer paso es ejecutarlo. Y es lo que hemos venido haciendo durante muchos años. Desde los 90, en las primeras versiones, hasta ahora. El tercer paso este es ejecutar el plan, y en ese plan es en el que estamos. De hecho, hoy estamos en lo que es la versión 18 de GeneXus, basada en cinco pilares. Estos pilares fue los que recorrió Armin Bachman en su charla de GeneXus 18. Ahora, el cuarto paso que plantea el libro de cómo resolver problemas, es un paso extremadamente importante que hacemos año a año en GeneXus. ¿Cómo podemos hacer un mejor GeneXus? Como esto, estamos muy orgullosos de una versión 18, pero tenemos que hacer, tenemos el desafío de hacer un mejor GeneXus cada año y cada versión. De eso es lo que me voy a enfocar brevemente en esta presentación. ¿Cómo podemos hacer un GeneXus mejor? ¿En qué cosas estamos pensando? Y para hacer un mejor GeneXus, como le decíamos, tenemos que entender el contexto. Tenemos que volver al paso uno y entender lo que significa hacer sistemas hoy. Sistemas de emisión crítica. Por eso recorreremos brevemente los desafíos de tecnología que tenemos para hacer esos sistemas en las diferentes industrias. Y luego vamos a ir a conversar un poco brevemente cómo nosotros vemos el futuro de la creación de sistemas. Yendo a los desafíos tecnológicos, y bueno, tenemos desde los desafíos que teníamos en los 80 a los que tenemos ahora, se han incrementado fuertemente en diferentes áreas. En el área de las experiencias de usuario, en el área de lo que es la seguridad, en el área de lo que es cómo almacenamos la información y los datos de los sistemas, cómo computamos nuestro código, cómo lo llevamos a diferentes formas de cómputo nuestros sistemas. Y por último, cómo hacemos los procesos de desarrollo. Por ejemplo, en lo que significa almacenamiento, cosas como la blockchain está cambiando fuertemente cómo pensamos los sistemas para el futuro. Algunos hablan de una revolución de backend en todo lo que se llama Web 3 o Web 5. Seguramente también seguirán apareciendo con respecto a storage, DBMS, lo que se llaman Cloud DBMS, que son sistemas de almacenamiento que nacen en el cloud. No son sistemas de almacenamiento como un DBMS que fue migrado de on-premises al cloud, como puede ser un SQL Server, un Oracle, etc. Sino que nacieron en el cloud. En la práctica estos nuevos sistemas de almacenamiento son innovadores y nos permiten consistencia, disponibilidad y partición a la misma vez en la práctica, más allá de los teoremas que puedan existir. Cosas como estos DBMS, ejemplos de esto, podría ser SAP HANA o Google Cloud Spanner. Ahora bien, todos estos desafíos en las diferentes áreas que tenemos que hacer, en realidad por detrás está que tenemos que crear código para él. Pero cuando uno piensa en código, muchas veces lo primero que piensa es el código de los programas, lo cual obviamente vamos a tener que seguir generando. Pero el desafío que tenemos es que cada vez más vamos a tener que generar, además de código para los programas, el código para las configuraciones. El código para los datos, para datos, por ejemplo, de testing o para datos de inicialización, por ejemplo. Y también necesitaremos generar código y estamos trabajando en ello para la infraestructura. No solo para lo que era el código para generar el esquema de la base de datos y los scripts para la base de datos, sino para cualquier elemento de la infraestructura. Por tanto, hay un gran desafío aquí de cómo todo este código generado se puede ver de una forma cohesiva. Ahora, ¿dónde va a correr este código? Actualmente está pasando que cada vez más nos vamos de sistemas totalmente on-premises a sistemas híbridos, a sistemas que corren y computan directamente lo que se llama hyperscalers. Son proveedores de nube que nos dan diferentes formas innovadoras de computar lo que nosotros creamos, de los programas que creamos. Es así que ahí ya hemos estado trabajando en arquitecturas serverless, arquitecturas basadas en containers, orquestación de contenedores, containers serverless, y seguramente todas estas plataformas seguirán innovando en la forma como computaremos los sistemas en el futuro no muy lejano. Obviamente, quizás también aparezcan nuevas formas de computar que salen de estos hyperscalers alrededor de tecnologías de blockchain. Son cosas que ya están pasando, pero cada vez más se acelerarán. Pero una de las cosas que, si se quiere, la industria del software está más atrasada con respecto a otras industrias, es la capacidad que tenemos cuando entregamos nuestros productos de asegurar la calidad. Asegurar la calidad en diferentes aspectos. No es solo entregar un sistema que compute en uno de estos proveedores, sino que nos tenemos que asegurar la calidad en diversos requerimientos no funcionales, como son la escalabilidad, como es la performance, como es la seguridad, como es la observabilidad. Hacer software hoy es, en cierta forma, componer diferentes elementos y servicios de diferentes proveedores. Por tanto, se hace esencial que cuando nosotros entreguemos un sistema, tenga built-in lo que es la observabilidad del sistema. Tenga built-in y estaremos la observabilidad a través de tecnologías como OpenTelemetry, que nos aseguren que podemos tener login, métricas y trazabilidad en todo lo que es nuestro sistema. Pero también nos tendremos que hacer responsables en la generación de nuestros sistemas, de lo que es la huella de carbono que están dejando nuestros sistemas. Esto es lo que significa calidad. Esto significa un gran desafío para toda la industria del software. ¿Cómo podemos nosotros no solo generar el código, no hacerlo computar en diversos ambientes, sino que también cuando lo entregamos, tener una prueba de que cumple con diversos elementos de calidad? Existen y empezarán a existir monitores de cada una de estas características que nos permitan decir, sí, estoy entregando este sistema y funciona de esta forma, con esta calidad asegurada. ¿Por qué debemos hacer eso? Porque las experiencias que nos vamos a estar enfrentando van a ser cada vez más sofisticadas. Es ahí que uno de los grandes desafíos que ya estamos atravesando es de incorporar diversos roles dentro de nuestros equipos. En particular, los diseñadores. Los diseñadores, y cuando hablo de diseñadores no estoy hablando de solamente diseñadores visuales, que nos dejen lindas las cosas, sino que los diseñadores reales de interacciones, de nuevas interacciones que nos permitan hacer que nuestro software quite una gran cantidad de fricciones que al día de hoy aún perduran cuando hacemos sistemas de software. Estos diseñadores que son de interacciones, diseñadores de diálogos, diseñadores de arquitecturas de la información, y obviamente diseñadores visuales, los tenemos que incorporar en nuestros equipos para hacer sistemas cada vez más sofisticados desde el punto de vista de experiencia, pero desde el punto de vista de los usuarios, cada vez con menos fricciones. Las super apps, como lo hablaba Armin, es una nueva tendencia que nosotros venimos hablando hace años. Hoy Gartner lo pone entre una de las tecnologías que van a estar despegando a partir de este año. Por tanto, nosotros creo que toda la comunidad GeneXus tiene una gran oportunidad de meterse en este mundo mucho antes que con otras herramientas. ¿Por qué creemos que en el futuro no muy lejano las herramientas que construyamos tienen que hacer elementos de interfase que se puedan componer? Necesitamos que un elemento de GeneXus pueda ser compuesto en un software que no está hecho con GeneXus y viceversa. Para ello seguiremos estándares, como por ejemplo en la web será la generación de web components. Y nuevas interacciones van a empezar a aparecer y ya están apareciendo y nos desafían a toda la industria del software. Interacciones alrededor de realidad aumentada, como las podemos incorporar a sistemas de negocios, realidad virtual, etc. Esos son los desafíos brevemente que tenemos desde el punto de vista de tecnología y ese es el contexto. Y es algo que, si se quiere, en mayor o menor medida podemos coincidir porque es algo que lo estamos viendo. Son cosas que están pasando y en las que ya estamos trabajando en diferentes aspectos con GeneXus. Solo lo que haremos será evolucionar en esas cosas. Pero en lo que realmente somos distintos, si se quiere, en la comunidad GeneXus, es en cómo nosotros conceptualizamos cómo crear sistemas. Y hemos estado, como les decíamos, nos hacíamos la pregunta, ¿cómo podemos hacer un mejor GeneXus? Hemos estado investigando de esta forma. Y para mirar el futuro muchas veces hay que ir a mirar hacia atrás para no olvidarnos y, como dijera Brett Victor, no caigamos en la tragedia de olvidar las cosas buenas del pasado. En particular, este es uno de los libros, un libro muy recomendado, que habla un poco de lo que fue toda la experiencia de la creación del lenguaje Logo. El lenguaje Logo era un lenguaje para niños que permitía que los niños empezaran a programar, entre comillas, sin tener que conocer de programación. La tortuguita famosa de Logo, que quizás muchos de los que me están mirando la conocen. Pero de aquí, digamos, un poco lo que surge es que es esta frase que es extremadamente importante y en la cual nosotros en GeneXus hemos estado alineados durante mucho tiempo. Que en realidad nosotros, la forma como aprende la gente y la forma en cómo cada uno de nosotros aprende depende mucho de los modelos a los cuales estamos expuestos. De las herramientas de modelado que nosotros tenemos para comprender la realidad. Eso es lo que nosotros hacemos. Y las preguntas que nos estamos haciendo para entender cómo será el futuro es cómo podemos mejorar esas formas y esas herramientas que le damos a las personas para modelar las realidades de las aplicaciones de negocio. Entonces, brevemente quisiera recorrer estas preguntas que nos estamos haciendo. Cómo podríamos crear y evolucionar los sistemas, cómo la gente va a agregar conocimiento y cómo podemos acelerar ese proceso de ingreso de conocimiento para la creación de sistemas. Cómo podemos crear y evolucionar sistemas, que como les decía, es una conjunción de diferentes tipos de código escritos en diferentes lenguajes, los cuales todos tienen que trabajar en forma orquestada para dar una solución final a los usuarios. Realmente es un gran desafío. Quizás en otra época podríamos simplemente un círculo que dice código y eso era lo que había que hacer en los 80. Había que escribir un círculo que decía código RPG, COBOL y ya con eso nos alcanzaba. Pues bien, hoy lo que tenemos que hacer, como les decía, y va en aumento, es escribir el código de nuestros programas en diferentes lenguajes, escribir la infraestructura, escribir la configuración, todo eso tiene que estar coherente. Y por tanto, para nosotros sigue siendo relevante poner la forma de cómo tenemos que crear sistemas exponiendo el conocimiento en el centro. Nosotros creemos que con GeneXus no le damos únicamente el sistema funcional a nuestros clientes, sino que les dejamos una base de conocimiento. Le dejamos un activo digital con el cual podrán tener lo que nosotros les decimos prueba de futuro. En el futuro lo podrán tomar y ese conocimiento se podrá adaptar a otro contexto tecnológico. Por tanto, ese es el camino que seguimos, cómo agregar más conocimiento de diferentes partes, de requerimientos, experiencias, procesos, API, etc. Ahora bien, ¿cómo creemos que la gente va a agregar conocimiento a esa base de conocimiento? Actualmente tenemos ambientes de desarrollo, un ambiente de desarrollo nativo y lo estamos evolucionando a complementarlo con un ambiente de desarrollo web desde el cual se puede ingresar conocimiento a las bases de conocimiento. Pero también creemos que para poder seguir avanzando, seguramente para las diferentes industrias y para ir a un mundo en donde cada vez necesite escribir menos código, debemos ir a ambientes específicos de diferentes negocios. Y utilizar eventualmente nuevas formas de ingresos de conocimiento, como por ejemplo la propia voz, que con la propia voz pueda comenzar a hacer un sistema de software. Desde el punto de vista de cómo acelerar, cómo agregar conocimiento a las bases, creemos que hay tres puntos que son fundamentales. Primero, que a las personas les queda mucho más sencillo agregar conocimientos y pueden tener una manipulación directa de la salida que necesitan. Por ejemplo, con cosas como Live Editing, logramos que se puedan modificar las interfaces tocando directamente el modelo. Pero también queremos esta manipulación directa alrededor de los datos, o alrededor de las experiencias, y alrededor de los procesos que hoy necesitamos sin direcciones, quizás innecesarias. Para eso debemos ir cada vez más a la creación de lenguajes declarativos por sobre los procedurales. ¿Por qué? Porque lo declarativo perdura muchísimo más en el tiempo que los procedimientos. Y por último, creo que este es uno de los puntos más importantes, es que la inteligencia artificial nos va a asistir a poder acelerar el proceso de creación de modelos. En realidad nosotros venimos utilizando inteligencia artificial simbólica desde hace muchísimo tiempo en GeneXus, pero ahora en los últimos años creemos que pueden llegar a confluir otros tipos de inteligencia artificial para acelerar el proceso de creación de modelos. Mecanismos como el Deep Learning, pero por sobre todo lo que son los modelos fundacionales de inteligencia artificial. Modelos que seguramente habrán escuchado como el GPT-3 o DALI-2, son modelos fundacionales que si bien fueron entrenados con grandes volúmenes de datos, luego pueden ser reentrenados con mucho menos datos para ser utilizados en otros contextos. Esto es algo así como los seres humanos entrenamos bastante para saber manejar un auto, luego eventualmente cuando vamos a manejar un tractor no tenemos que arrancar de cero. Si bien tenemos que entrenar un poco, no tenemos que arrancar exactamente de cero para la comprensión, para adaptarnos a un nuevo contexto. Esto de los modelos fundacionales están siendo expuestos por aquellos que los crean. Por ejemplo, OpenAI está exponiendo sus APIs para poder ser utilizadas y nosotros perfectamente vamos a estar explorando el mundo de poder utilizarlos para acelerar el desarrollo con GeneXus. Pero hay otros aceleradores también, además de la inteligencia artificial conexionista, que son, por ejemplo, los grafos de conocimiento que, por ejemplo, los utiliza Google cuando hacemos búsquedas. ¿Por qué? Porque tiene entidades estructuradas en donde se conocen sus relaciones y a través de esas, a través de ese grafo de conocimiento, podríamos llegar a crear los modelos de datos en forma automatizada. Debemos seguir trabajando en aquellos modelos que utilizan los diseñadores para traer modelos, pero también poder utilizar inteligencia artificial, por ejemplo, como la de Magnify, de Globan, para, a partir de bocetos que fueron realizados por personas, no necesariamente diseñadores, que puedan ser traídos a herramientas de diseñadores o al propio GeneXus para acelerar lo que es el desarrollo de las interacciones. Y obviamente hay estándares y otro tipo de herramientas que nos van a permitir traer conocimiento a una velocidad que antes no teníamos. Es por esto que creemos que realmente GeneXus lo podemos hacer evolucionar. Podemos crear un mejor GeneXus. Visualizamos que GeneXus hoy crea valor en un tiempo récord basado en conocimiento, pero seguiremos trabajando en cómo evolucionar y hacer un mejor GeneXus cada año. Muchas gracias.